Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Es un gusto estar de nuevo con ustedes. El día de hoy les quiero presentar una entrevista con una persona muy, muy, muy especial. Ella es coach con más de 20 años de experiencia profesional en distintos campos que abarcan desde la tanatología hasta prácticas más avanzadas con programación neurolingüística. Y lo aplica principalmente en procesos de cambio, apoyo emocional a pacientes con cáncer, así como pláticas de sensibilización en escuelas, empresas y comunidades. Sin más preámbulo, ella es Natalia Escamilla. Espero que disfruten de la charla. Soy Tomás Laimón y esto es Un Punto Más. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Nati, muchísimas gracias por tomarte tu tiempo. Muchas gracias por querer compartir tus conocimientos. Queremos escucharte, queremos saber en qué estás trabajando en estos momentos. Muchas gracias por tomarte la atención. Hola, Tomás, buena tarde. Al contrario, gracias a ti. Gracias por esta invitación y gracias por compartir con toda tu audiencia estos conceptos que hoy en día son muy importantes dadas las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Gracias, Nati. ¿Qué te parece si entramos de una vez? Tú estás trabajando desde hace mucho tiempo áreas de coaching, áreas de acompañamiento con personas que son susceptibles a ciertos problemas emocionales. ¿Nos quieres compartir lo que estás trabajando? Es algo que le llamas programación neurolingüística. Empezamos por ahí, Nati. ¿Qué es la programación neurolingüística? Claro que sí. Mira, la programación neurolingüística son un conjunto de tecnologías así muy, muy, muy concreto que nos ayudan a llegar a ser quien queremos ser. O sea, la programación neurolingüística o PNL más concreto, me ayuda a ser, a realizar, a llegar a llegar a donde yo quiero llegar, a llegar a mis metas, a realizar todo lo que, literal, todo lo que yo quiero en la vida. Se realizan grandes cambios. Si nosotros aplicamos estas técnicas en nuestra vida diaria, literal, nos cambia, nos cambia la vida. Ok. Estamos hablando que esta es un conjunto de herramientas de las cuales apoya mucho la psicología, mucho lo que es las neurociencias hoy que están muy de moda y que haces acompañamiento de alguna manera, acompañando, vaya, acompañando al ser humano a que resuelva muchos de sus conflictos personales. ¿Cómo lo hace la programación neurolingüística? ¿Cómo haces acompañamiento? Sí, mira, como te decía, son una serie de técnicas. De acuerdo a lo que el cliente o el paciente quiera trabajar, nosotros nos vamos, vamos a llegar al inconsciente para atraer esas situaciones que en algún momento haya podido generar un bloqueo, digámoslo así. Trabajamos con las heridas de la infancia. Entonces, por medio de estas técnicas, llegamos a ese momento que hizo, que tuviéramos, nosotros le llamamos creencias limitantes. En algún momento de la infancia, alguien nos hizo creer que no podíamos, que no sabíamos, que no valíamos, que no era importante o que no éramos importantes nosotros, ¿no? Entonces, nos quedamos con esa creencia limitante y hoy en día, aunque, obviamente esto queda en el inconsciente. Entonces, conscientemente no sabemos qué está pasando y nos preguntamos, ¿pero por qué me aferro a algunas situaciones, algunas cosas materiales o me aferro a la famosa codependencia con la pareja? Que no sucede nada más con la pareja, sucede en el trabajo, sucede con los hijos, con los padres. Entonces, hoy en día vemos a algunos chicos, no tan chicos, que no quieren salir de casa, chicas también. Entonces, esas codependencias vienen de situaciones de la infancia. Llegamos ahí y las traemos, las trabajamos para desbloquear esa situación. No sé si lo expliqué bien. Sí, Nati. Me dices entonces, sí está bien explicado, me gusta cómo lo vas haciendo, Nati. Sí, me dices entonces que una manera de prevenir es hacer un niño feliz para ser un adulto feliz. Eso es lo que podríamos irles diciendo a las nuevas parejas que tienen ahorita sus hijos, más o menos una edad entre 6, 10, 12 años, más o menos, ¿no? Muy importante lo que comentas. Nosotros, y también en psicología, porque todo está ligado. Al final del día, todo eso que nos lleva a ser mejores, se puede conjuntar y tomar situaciones aquí, allá. Para mí, la programación neurolingüística es la cereza del pastel, habiendo pasado por tanatología, logoterapia, el desarrollo del ser, el manejo de la energía, y esas situaciones que son todas para ser cada vez mejor, ¿no? Entonces, nosotros en estricta teoría, hasta los 7 años, tenemos esos introyectos que nos hacen las personas con las que nos criamos. En general, son nuestros padres, ¿verdad? Sin embargo, también a veces están los tíos, los abuelos, algún otro adulto que se haya hecho cargo de nosotros, ¿no? Incluso hay personas que no conocieron a sus padres. Hay muchas situaciones. Todos somos diferentes, únicos e irrepetibles. Entonces, vamos a trabajar esa situación. La encontramos mediante estas técnicas y digamos que la sanamos. Y entonces, de ahí parte ese niño feliz del que estabas hablando. Ok, me dices algo interesante. Todos pasamos por una especie de abandono en cualquiera que haya sido. Precisamente tú comentabas, por falta de papá, por falta de mamá. Todos traemos una circunstancia muy particular. Nadie somos literalmente personas muy sanas. Todos traemos alguna situación muy particular. ¿Cómo, qué herramientas o cómo acercarte o cómo decía la persona de que debe de resolver esos conflictos de abandono? Mira, como te decía, nosotros trabajamos trayendo nuestro inconsciente al día de hoy. Un ejemplo muy claro y muy sencillo es, si yo te pregunto, ¿tú sabes cuántas veces has parpadeado en este último minuto? Yo, seguramente no lo sabes y si me preguntas a mí, tampoco lo sé. ¿Por qué? Porque este es un movimiento inconsciente. O sea, ya lo hacemos en automático. No, no estamos conscientes. Sin embargo, te digo, bueno, ahora vamos a practicar respiraciones. La respiración es que nos, bueno, yo le llamo cinco por cinco. Ajá, cinco inspiro, descanso, cinco saco el aire y cinco descanso. Entonces, ahí sí, ya estoy consciente e incluso lo puedo medir. Si te estoy diciendo que cinco segundos para inspirar, cinco segundos retengo y cinco segundos saco el aire. Entonces, ya lo estamos haciendo conscientemente. Y así son esas situaciones. Tenemos una técnica, no sabría cuál decirte que es la mejor o la más importante. Me encantan todas, si todas tienen su propósito, por supuesto. Hay una técnica que se llama la línea de la vida. Y en esa nos vamos como que adentrando y vamos recordando. Parece mentira, pero sí encontramos muchas cosas. O sea, yo he encontrado muchas cosas que conscientemente no las tenía yo tan presentes. Entonces, también nosotros trabajamos con las cinco heridas básicas que tenemos, que es abandono, traición, humillación, abuso y rechazo. Básicamente. Pueden haber algunas otras o algunas que vayan relacionadas también. Ok, que eso nos lleva, como tú lo comentabas hace ratito, elección de una carrera, elección de una pareja, elección de mi futuro, elección de mi éxito, elección de mi destino propiamente, ¿no? Exactamente, como decíamos en un principio, llegar a ser quien quiero ser. Estoy en este trabajo, pero no me siento feliz. Luego, entonces tengo que hacer algo. Pero, ¿cómo es que no me siento feliz? Y cómo yo digo, bueno, pero es que, pues aquí estoy y, pues a lo mejor eso es lo que me merezco. Y probablemente viene de una herida de esa falta de merecimiento. Porque alguien nos dijo que no nos merecíamos tal o cual cosa, ¿no? Y repito, no lo tenemos consciente. Pero cuando ya lo empezamos a trabajar, nos damos cuenta que se me quedó esa frase, ¿no? Un ejemplo clásico, cuando estamos batallando de repente por el dinero, es que no tengo dinero. Las mujeres no tenemos dinero, ¿por qué? Porque anteriormente nos quedábamos en casa, ¿verdad? Y entonces, este, cuando el hijo o la hija le piden a la mamá, oye mamá, ¿me das para comprar? Pídele a tu padre, yo no tengo dinero. Eso se nos va quedando. Y lo mismo con N situaciones. Entonces, llegamos a trabajar esa situación y es, claro que lo merezco, claro que puedo generar dinero, claro que puedo ser feliz. El que traiga yo dinero, así pueda traer todo lo de la quincena, todo lo del mes, pero sencillamente no me siento a gusto, siento que no traigo dinero, no me siento merecedor. Y entonces empiezo a decir que las vacaciones son caras, no me puedo comprar esa camisa, no puedo salir, no puedo invertir en una nueva casa, en un carro, no me siento merecido de las cosas que voy obteniendo. ¿Qué mensaje les das a esas personas? Todo esto, tienes toda la razón en lo que comentas y todo esto hay que trabajarlo. Incluso hoy en día, cuando nos dicen, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que contestamos? Muchas veces ya estamos como que aprendiendo bien, porque en este momento estoy bien. Sí, a lo mejor me dolió la cabeza en la mañana, sí sucedió cualquier cosa, pero en este momento que me preguntas, ¿estoy bien? Digo, hay situaciones que tampoco a todo mundo le va a decir, bueno, sí es que fíjate que en la mañana, no, 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 a lo que voy es que muchas veces, y lo he escuchado, yo creo que todo el mundo lo hemos escuchado, ¿cómo estás? Pues estoy, que ya es ganancia. Entonces, así como que, no, pues estoy, la vida ni la merezco, pero pues ahí voy viviendo, ¿cómo estás? Antes en casa, ¿cómo escuchábamos? ¿Y cómo estás, compadre? Pues aquí pobres, pero felices. Ah, pues es que somos pobres. Y como tú bien dices, entonces, aunque tenga aquí cierta cantidad, no, pues este, pues soy pobre, no tengo. Pasen a su humilde casa. Lo hemos escuchado cuando voy a la casa de mi amiga y tiene un casononón, ¿verdad? Y dice, pasen a su humilde casa, y digo, pues préstame tu humilde casa. Claro, de esas frases de pobre pero honrado, todo, este, todos esos detalles que vamos aprendiendo en el transcurso, y que a lo mejor puede ser por generaciones, ¿no? No, no se aprende en una, en un desayuno, en una plática, en la familia, son pláticas o son enseñanzas que vienen desde papá, los abuelos, bisabuelos, ¿no? Se trae, por ahí dicen, la pobreza se trae desde generaciones. Exactamente. Sí, y justamente eso es lo que, eso es lo que trabajamos. Hay muchas situaciones que tenemos de no merecimiento y que van junto, o van muy relacionadas con las heridas de la infancia, ¿no? Entonces, el que no me lo merezco, el que el dinero es sucio, ¿no? Correcto. Incluso en la Biblia, ¿qué dice? Que en la Biblia dice que es más fácil que el camello pase por el ojo de la aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces, cuando yo empiezo a tener dinero, cuando yo empiezo a trabajar y hacerme de algo de dinero, digo, híjole, pero entonces me voy a perder el reino de los cielos. Me voy a ir al infierno porque ya estoy teniendo más, entonces no puedo ser rica. O nos dicen, es que lo aprendimos en algún momento de la vida. Bueno, yo lo acabo de escuchar con una persona muy querida hace una semana. ¿Ves? Es que el dinero es malo. Creo que estamos viendo una película, no sé, algo pasó. Me dice, ¿ves? Es que el dinero es malo. Y no es cierto, el dinero no es malo. O sea, que el dinero me provoque. No, soy yo, porque yo soy quien decide. Todas las herramientas, todo eso que yo puedo hacer, lo traigo yo. No es que me lo dé la PNL. La PNL me ayuda a encontrarlo, me ayuda a limpiar, a sanar, a ser mejor, a ser feliz, a trabajar en salud, dinero y amor. Ok, Nati, me vas mencionando precisamente cómo es nuestra vida. Vamos a la parte que le sigue. ¿Qué pasa cuando ocurren pérdidas? ¿Qué pasa cuando perdemos un familiar cercano? ¿Cómo entra ahí la tanatología? ¿Cómo utiliza las herramientas de programación neurolingüística en la tanatología? Muy interesante, muy interesante lo que comentas. Desafortunadamente, hoy en día, los que tenemos este conocimiento, estas herramientas, las estamos compartiendo yo creo que hoy más que nunca. Y todo incluso ha cambiado porque a raíz de la pandemia ya no fue como antes, que estábamos con nuestro ser querido hasta el último suspiro, ya sea que quedara en la casa, ya sea que estuviera en el hospital y le dábamos esa sagrada y santa sepultura, ¿verdad? Pero teníamos tiempo de despedirnos, de velarlo. Desafortunadamente, y yo creo que todos conocemos casos, e incluso desafortunadamente, en la familia sucedió que perdimos ser querido, cercano, no cercano. Los que somos de familia numerosa, fueron varias las pérdidas también. Entonces, ahora vemos que es que no me pude despedir, es que me decía no me lleves al hospital y yo lo llevé o yo la llevé. Entonces, nos quedamos con sentimiento de culpa. Aquí están las técnicas que nos hacen un poquito más llevadero ese ciclo del duelo. Es un proceso, es un proceso. Y hacemos varios ejercicios. Yo creo que hemos integrado otros ejercicios, como por ejemplo para despedirnos, cuando no tuvimos la oportunidad de hacerlo frente a frente, o con ahí, con el cuerpo, porque en este ciclo que acaba de pasar, pues nada más entregaban una bolsa negra, y que era prohibido abrir la bolsa. Situaciones muy, muy, muy tristes, muy fuertes, muy desgastantes. Y somos una cultura de mucho apego, ¿no? No sé si es bueno o malo, cada quien lo definirá en su manera personal, pero somos una cultura de mucho apego, y esto de hoy lo vi y mañana no sé dónde está, eso generó muchos conflictos en la familia mexicana, ¿no? Sí, es correcto, es correcto. Por eso te decía que mediante las técnicas nosotros apoyamos y damos ese acompañamiento. Si bien las terapias o programación neurolingüística no son de llevarnos un año, ni siquiera seis meses, es trabajar la situación y se acabó. En tanatología sí se requiere de un acompañamiento un poquito más largo, sí se requiere de... Somos muy apapachadores, entonces sí se requiere un poquito de un apapacho, de te presto mi hombro, de te apoyo, dime cómo te puedo ayudar, porque a veces la persona que ha perdido al ser querido ni siquiera quiere que le pregunten cómo estás, me ha tocado trabajar con alguien que me dice, es que me habló mi sobrino y me dijo, ¿cómo estás? ¿Cómo voy a estar? Cabe mencionar que era muy reciente esa situación y así como hay, como las cinco heridas, aquí hay cinco pasos también en tanatología que trabajamos para ir desde una negación que es la primera situación que se nos presenta, porque eso es lo primero que sucede, es que no lo puedo creer, no es cierto, como decías hace un momento, pero si ayer lo vi, pero si ayer platiqué con él, pero si hace una semana, en fin, situaciones, y de repente ya no está, entonces lo primero que se viene es, no es cierto, esto no está pasando, no puede estar sucediendo, esto es un sueño, es, no, no lo acepto, no lo acepto, esa es la negación, y generalmente es la primera fase que se presenta cuando tenemos una pérdida, una pérdida de un ser querido, ¿no? Después ya vienen, este, ya vienen el enojo, el enojo o la ira, hay quien se enoja poquito, quien se enoja más, todos somos diferentes, únicos e irrepetibles, entonces lo tenemos y lo mostramos de diferente manera, y luego viene ese, como ese regateo de, Dios mío, en el ser que creamos, Dios mío, te prometo que me voy a portar bien, que no voy a decir groserías, que ya no voy a tomar, que ya no voy a fumar, que ya voy a ir a, en fin, tantas cosas, como para que esto, o no me duela tanto, o sea nada más un mal sueño, que no haya sido realidad, todas esas cosas que se vienen, y viene la depresión, estas tres, estas tres de aquí, el regateo, la ira, perdón, y después pensamos que ya pasamos, y volvemos a enojarnos, estábamos en la depresión, y de repente nos enojamos, y de repente ya volvemos a hacer el trato, de ahí si hago esto, y si hago aquello, hasta, que por fin, llegamos a la aceptación, que es cuando nos damos cuenta, que no podemos cambiar las situaciones, no tenemos el control, nosotros, obviamente, si nos cuidamos, ¿no? Cuidamos nuestro cuerpo físico, mental, emocional, y espiritual, sin embargo, por muchos cuidados, nos vamos a ir en algún momento, ¿no? Y al final, pues vamos a llegar a la aceptación, de que efectivamente, nuestro ser querido, ya no está aquí. Nati, cosas muy interesantes, ese enojo, ese resentimiento, por el cual pasamos, ante una situación, a veces genera emocionalmente, muchos problemas, en nuestra salud, ¿qué pasa? ¿cómo, cómo el cuerpo, lo asimila, cómo asimila, esas emociones, a veces mal enfocadas, a veces mal canalizadas, ¿cómo lo resiente el cuerpo, a nivel emocional? Toda esta ira, todo este enojo. Mira, se ha demostrado, y eso lo trabajamos, en la profesión neurolingüística, se ha demostrado, que un 85% más menos, de las enfermedades, son psicosomáticas. Mi maestro, siempre nos dice, la calidad, de tus pensamientos, es la calidad, de tu vida, de tu vida, como la estás viviendo ahorita. Entonces, tiene que ver, por supuesto, emocionalmente, cómo es, cómo son nuestras emociones, y si no las sabemos trabajar, si no las sabemos, no controlar, hay que trabajarlas, porque si las controlamos, las tenemos contenidas. Estamos reprimiendo, ¿no? Yo lo controlo, lo reprimo. Exactamente. hay que trabajarlo, hay que sacarlo, que fluya, y que se vaya, porque nada de eso, nos hace, nos hace ningún, ningún bien, y estamos hablando, desde un enojo, un resentimiento, y de eso hay mucho, así como somos muy apapachadores, también somos muy apasionados, y dejamos de hablarle a los papás, al hermano, al tío, hasta por años, me ha tocado en algunas familias, y quien no quiere saber nada de su familia, y hay quien dice, bueno, sí quiero, pero, pero no sé, entonces, nosotros tenemos la, tenemos una técnica muy bonita, y muy eficaz, que es una técnica del perdón, esa técnica, nos ayuda a sanarnos, y además, con esto, no tenemos que ir a ver al hermano, al tío, al papá, a quien sea, ya sea que lo hayamos, perjudicado, con alguna situación, o nos haya hecho daño a nosotros, ¿verdad? No tenemos que ir, nosotros trabajamos energéticamente, y con eso nosotros nos liberamos, porque yo tengo que trabajar lo mío, no puedo trabajar lo del otro, nadie puede hacer por mí, más de lo que yo pueda hacer por mí misma, y lo mismo para la otra persona, ¿no? Nati, esto nos lleva a situaciones más complejas, y más difíciles, ¿qué ocurre con enfermedades, a lo mejor de una simple gripa, a enfermedades tan difíciles, como es el cáncer? ¿Cómo lo asimila la programación neurolingüística? Mira, nosotros de hecho tenemos un protocolo, para trabajar con el asunto del cáncer, resulta que el cáncer es una de las enfermedades que el día que se presenta como tal, que la pueden detectar, que la pueden diagnosticar, es porque ya ha pasado mucho tiempo, ya ha pasado mucho tiempo en el que la persona tenía cáncer, y resulta que se formó un tumor, pero bueno, dicen que el cáncer no duele, y es muy cierto, el cáncer no duele, y no te da lata, ya cuando da lata, cuando ya se sintió la bola, cuando ya hicieron estudios y vieron ciertas circunstancias, ahí que no eran muy buenas, entonces esto quiere decir que ya ha pasado mucho tiempo, y por eso tenemos nuestras técnicas, podemos encontrar dónde se generó esa situación, podernos liberar de, y ayuda mucho, con esto no quiero decir que no le demos su espacio a la medicina, mis respetos para la medicina y para los médicos que... Es un complemento lo que haces, ¿no? Es un complemento lo que haces. Exactamente, entonces sí, no dejo de visitar al médico, no dejo de tomarme mis medicamentos, lo que me recomienda el médico, que por supuesto él sabe, pero también para trabajar esta parte emocional, porque de verdad que se liberan muchas cosas, y hay personas que además dicen no creer, pero a la hora que dicen, pues es que no siento ninguna mejoría, ninguna mejoría, perdón, entonces, bueno, a ver, coméntame algo de PNL, ah, pues mira una técnica, y sí hay cierta respuesta, que dicen, bueno, es que de verdad no lo creía, pero sí, sí voy a seguir con esto, entonces no dejas la medicina, no dejas tu tratamiento, pero también te ayudas con esto, y de verdad que es muy liberador, te sientes más en paz, más tranquilo, no sé, sucede algo, sucede algo, y muy, muy benéfico. Ok, yo creo que es algo complejo, difícil, acercarte con una persona, que le acaban de dar una noticia desagradable, ¿qué le dices? Esa parte sensible, porque yo sé que es muy difícil, ¿cómo le das ese acompañamiento? Digo, tú has pasado por situaciones también complejas, ¿qué le dices a las personas, para lograr esa sensibilidad, y que tú deves oportunidades en la vida? Fíjate, es muy interesante lo que dices, efectivamente yo soy superviviente de cáncer de mama, y estuve trabajando algún tiempo en el Instituto Nacional de Cancerología, con pacientes recién diagnosticados, con pacientes que ya estaban en el proceso del tratamiento, que es muy duro también, y personas que ya estaban saliendo, y bueno, dicen que nosotros somos pacientes de por vida, porque a cada año tenemos que hacernos nuestros estudios, para checar que todo esté en orden, las personas, lo que yo he percibido, las personas se acercan más a nosotras, a las personas que estamos ahí apoyando, porque como saben, que hemos pasado por una situación similar, se sienten como, como más, como con más empatía, como con más confianza, porque sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Si una persona se acerca y me dice, es que nadie entiende, ¿cómo es que yo me despierto en la noche, con una desesperación, con una angustia, que no sé ni siquiera explicarla? Y bueno, pues por supuesto mi esposo, a mí mi esposo me decía, este, ya, ya, ya duérmete, no pasa nada, no pasa nada, pero yo no me siento nada bien, ¿no? Claro. Entonces, cuando hablamos de ese mismo idioma, la gente se siente entendida, comprendida, y se abre, se abre, y justamente ahí puede sacar muchas cosas de sí, oye, no solamente de, ah, pues es que es muy rencoroso, es muy enojona, no, no es, no es así, todas las emociones negativas nos pueden, nos pueden generar un cáncer, entonces, hay que cuidar nuestras emociones, hay que cuidar nuestros pensamientos, porque todo se genera ahí, todo se genera aquí. Dicen por ahí que no hay pero enemigo que nuestra propia mente, ¿qué piensas de eso? Es correcto, es correcto, y la mente, ¿qué es lo que hace la mente? Se dedica a pensar, a pensar, a pensar, a pensar, a pensar. Cuando nosotros ya tenemos este, este conocimiento, esta información de, de cómo funciona todo, de verdad que nos vamos cachando, cuando tenemos esos, esos pensamientos que no son buenos, que son, no es ni bueno ni malo, pero esos pensamientos que sabemos que no nos llevan a nada, a nada correcto en la vida, que no nos hacen nada bien, ¿no? Entonces, sí podemos modificar nuestra manera de pensar, sí la podemos modificar, podemos modificar nuestros hábitos también. he tenido pacientes ahorita, pues, por la misma situación, con, con ansiedad, y con otras situaciones que, tienen otros términos, ya sabes que todo se clasifica, ¿no? Entonces, si es de ansiedad, si es de una desesperación, o si es nada más una pequeña inquietud, qué sé yo, o el miedo a, el miedo a, es que no quiero salir, porque pienso en esto, en esto y aquello. Entonces, hay personas que saben, es que yo siento cuando me va a dar el ataque de ansiedad, y justamente es por lo que estoy pensando. En ese momento nosotros rompemos esa situación, y es tan sencillo como, ya sé que viene esto, como me levanto, voy, pongo música, me lavo la cara, me distraigo yo misma. Y luego ya vienen las respiraciones, se aquieta un poco la mente, y entonces de ahí ya me pongo a hacer otras cosas. Y sí se puede, sí se puede controlar. ¿Cómo la programación neurolingüística, nos aporta herramientas para lograr un equilibrio, a nivel emocional, a nivel de la salud, a nivel económico, a nivel familiar, a nivel amor, a nivel éxito, a nivel felicidad? ¿Cómo lograr ese equilibrio? ¿Qué nos recomiendas tú? Te decía que trabajamos literal salud, dinero y amor. Y todo esto va canalizado con nuestra manera de percibir las cosas. Entonces, acuérdate que nosotros somos visuales, auditivos y kinestésicos, o kinestésicos o sensoriales, ¿no? Entonces, por medio de estos estilos de aprendizaje, nosotros nos vamos conociendo cada vez mejor, y es importante aprender esto, porque además voy conociendo a las personas de mi entorno, porque voy sabiendo cómo se comporta, por medio de su lenguaje verbal y no verbal, por medio de sus actitudes, por medio incluso de sus gestos, vamos checando si esta persona, incluso hay test para saber si mi estilo de aprendizaje es visual, auditivo, kinestésico. Generalmente hay uno predominante que, ni bueno ni malo cualquiera, puedo ser totalmente visual, totalmente auditiva, o totalmente kinestésica. Cada quien tiene sus, sus rasgos, ¿no? Entonces, cuando yo me conozco, y además conozco a mi pareja con la que estoy siempre, a mis hijos con los que estoy siempre, a mis papás, porque vivo con mis papás, en el trabajo, con los compañeros, ahí es que es muy enojón, ahí es que esto, cuando yo ya sé si es visual, auditivo, kinestésico, yo comprendo desde dónde me está hablando. Cómo observar y llegar a saber el estilo de aprendizaje que tiene la otra persona. Y un ejemplo que yo comento mucho es que va un grupo de personas, cuatro o cinco personas a un restaurante, ¿no? Hombres y mujeres. Y entonces, al salir se les pregunta, ¿y qué te pareció el restaurante? ¿O qué te pareció tu visita a este lugar? La pregunta es así. Y habrá quien, quien diga, la verdad es que el restaurante está muy bonito, muy arregladito, todo en orden, combinaba el mantel, detalla las cosas como estaban, por como las había visto, ¿no? Otra persona quizá comente, ah, pues, muy acogedor, cómodo, la verdad es que las sillas estaban muy cómodas, o los sillones, y me sentí, me sentí muy, muy bien tratado, los meseros muy atentos, ah, ok, y otra persona podrá decir, este, sí, la comida, la comida estaba muy, estaba muy rica, sí, la temperatura de esto, lo otro, es decir, cuando platicamos con una persona, nos va dando esos signos de su estilo de aprendizaje, ¿no? Pues una persona que es totalmente auditiva, ¿qué es lo que nos va a responder? Estaba muy bien, porque la música tenía un buen nivel, no estaba muy arriba, no estaba muy abajo, entonces, pues, muy agradable, la verdad es que, este, todo estuvo perfecto, nos trató con amabilidad, desde que se acercó el mesero, y nos saluda, buenas tardes, esto, es mucho lo que estaba escuchando, la otra persona, que es kinestésica, es la que dice que, muy cómodo el lugar, muy, muy, muy placentero, muy a gusto, y se come muy rico, ¿no? Y la otra persona, es visual, la que generalmente, y hay muchas características, que bueno, sería muy, muy largo de, de exponer, pero hay muchas características, por las cuales nosotros, nos podemos dar cuenta, de qué estilo de aprendizaje tiene, entonces, así, ya no nos vamos a estar, peleando tanto, porque, es que me molesta, que siempre dejes esto mal puesto, y resulta que estaba, solo dos centímetros, este, movido, no sé, el vaso, cualquier cosa, y por esas pequeñas cosas, bueno, se hace una guerra, pero es muy interesante, eso de conocer el estilo, que tenemos cada uno. Esos pequeños detalles, que menciona, ¿no? A dónde nos viene llevando. Ok, Nati, ¿cómo, cómo pasar precisamente, de ese enojo, de esa ira, al, al agradecimiento? ¿Cómo, cómo ocurre esa transformación? Yo sé que es muy difícil, ¿cómo lo, cómo lo trabajan ustedes? ¿Cómo lo trabajas, Nati, propiamente? Súper importante, justo lo que te decía, con todas estas herramientas, y que nos vamos dando cuenta, ¿desde dónde está hablando la otra persona? Está hablando desde, desde su enojo, desde su ira, desde su molestia, desde que está triste o enojado, porque muchas veces, ni siquiera nosotros mismos sabemos cómo nos sentimos, ¿qué tienes? Es que no sé si estoy enojada, o estoy triste, o este, no sé, o estoy desesperada, porque esto no salió como creer, o sea, ni siquiera nosotros, cuando nosotros sabemos identificar, estas, estas situaciones, estas emociones, decimos, pues sabes que sí, estoy enojada, porque esto no salió como yo quería, sin embargo, aprendo, también, a entender, que es algo que no tengo bajo mi control, que es algo que tenía, tal vez, que suceder así, y hablemos de cualquier situación, en casa cotidiana, en el trabajo, lo que sea, ah, llegó y me, generalmente les platico aquí, un chistoretín, de cuando nosotros, cuando una, una pareja, recién, recién casados, ¿verdad? Entonces, se voltea el chico, y le dice a la chica, este, hola vieja, ¿cómo amaneciste? Y le dice, ah, muy bien, muy bien, mi amor, me dan el beso y todo, pasan cinco, diez años, y le dice, vieja, ¿cómo amaneciste? Es la misma frase, vieja, ¿cómo amaneciste? Pero ella no dice, vieja, ¿cómo amaneciste? Este, y pasan otros años, y la frase es, ¿cómo amaneciste, vieja? Y pasan otros años, y, ¿cómo amaneciste, vieja? Y como que ya por rutina, ya por rutina, es, ah, nos levantamos y, ¿cómo amaneciste, vieja? Entonces, ya hasta molesta la misma frase, pero pues la tengo que decir, porque es nuestra costumbre, ¿no? Claro. ¿Cómo influyen estas situaciones? Y pasan muchos años, y ya somos viejitos, ¿verdad? 70, 80 años, y voltea el señor, le dice, ¿cómo amaneciste, vieja? No, entonces, es la misma frase, y no nos damos cuenta, y esto es en la cotidianidad, a veces decimos las cosas, de una manera, que no es nuestra intención, a mí algunas veces, me han dicho, ¿me estás preguntando, me estás regañando, o cuál es la intención, con la que dicen las cosas? Exacto, exactamente, entonces, ¿cómo juega un papel importante, nuestra percepción? Que todos tenemos diferentes percepciones. Oye, Nati, me viene a la mente, alguna cuestión, un niño en el kinder, le ponen una estrellita, y el niño hasta se levanta, ¿no? O sea, camina de puntitas, para presumir, y que todo el mundo lo vea, que trae una estrellita, ¿verdad? Cuando, las parejitas de jóvenes, se dan su primer beso, su primera carta de amor, se dedican sus canciones, qué emocionados, ¿no? Cuando, tú lo has dicho, cuando las parejas se casan, muy enamorados, se dedican canciones, se dedican las estrellas, se dedican miles de cosas, hasta llegar precisamente a esa edad, donde, híjole, este, pues ya me cansé de tus gritos, de tus fastidios, en alguna ocasión, veía una, alguien me platicaba, y me decía, este, que, una persona me decía, es que mi abuelita, le da el café caliente, a mi abuelo, y mi abuela es muy grosera, y yo le decía, oye, ¿cuántas cosas hizo tu abuelo, para que tu abuela, tuviera ese rencor, esa molestia, ese enojo, para que le sirva, el café caliente, al abuelo, ¿no? Y obviamente, pues el nieto no se da cuenta, ¿cómo, cómo, cómo nos transformamos, como seres humanos, tú que trabajas mucho, con esto del, este, de, del crecimiento humano, ¿cómo pasamos de ese niño, que se pone la estrellita, a llegar a ese abuelo, que hoy le sirve, en ese café caliente, para que se queme, ¿no? Me encanta, todo como lo has dicho, y me encanta, porque, lo que vemos, en programación neurolingüística, justo lo que tú decías, el niño, cuando le ponen la estrellita, y entonces va así, y se para de puntita, ¿cierto? Y este, y vienen las mamás, a recoger a los niños, y él así como que, quiere estar hasta adelante, para que vean, que él tiene una estrellita, aunque no sea su mamá, y bueno, ya cuando llega la mamá, ya es otra historia, ¿no? Peor aún. Nosotros, en programación neurolingüística, déjame hacerte saber, que, no trabajamos, con los niños. Claro. Esto que me estás diciendo tú, denota, que es, es un niño, que tiene seguridad, que seguramente es, es un niño al que le han, le han hecho reconocimientos, y, y, y se sabe reconocido, y se siente orgullosa de eso. Hay niños, y, y me ha tocado ver, o sea, hay niños que aunque le pongan la estrellita, así como que, la indiferencia, X, ¿no? Me la pusieron y, y hay quien se la quita, hay quien se la quita. Les da pena, claro. Exactamente, y esto viene desde casa, nosotros cuando llegan, y, bueno, pues, el niño se hace pipí, ¿qué voy a hacer con el niño? No, no va a hacer nada con el niño. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo van ustedes como pareja? ¿Cómo está su comunicación? ¿Cómo, cómo está su situación? Porque, muchas veces no necesitamos pelear, para generar esa, esa energía, esa vibración baja, en un hogar, ¿no? Entonces, y hay muchas situaciones, hace poco platicaba con, con una pareja que tiene, su hijo es pequeño, cinco, seis años, hasta los siete años, son cien por ciento, los, los papás, las situaciones son de los papás. Ya después, digamos, se van a hacer, exacto, se van haciendo independientes, hasta llegar a los veintiún años, pero bueno, entonces, eh, generalmente nosotros, hemos, hemos llegado a la conclusión, de que un autismo, en, en un niño, es, por una, eh, por un secreto familiar, y además, secretos familiares, no sé, si hayan en todas las familias, pero me atrevería a decir, que casi en todas. Yo creo que en todas, tenemos secretos. Exactamente. De una o de otra manera, antes no se divorciaban, nuestros abuelos no se divorciaban. No. Sin embargo, por ahí nos enteramos de repente, ay, es que la abuela, este, pues sí, eh, se casó con tu abuelo, pero antes ya, este, había tenido otro matrimonio, se había juntado con alguien, qué sé yo. Entonces, de todo tipo de, de secretos. Entonces, ¿quién lo tiene que trabajar? Nosotros tenemos que trabajar. Cuando un niño ya más grandecito se hace pipí, no es que el niño, que si le di agua, que se, digo, sí, obviamente, sí, se interfiere, ¿no? Sin embargo, eh, es, ¿qué atención le estoy dando? Generalmente, esto sucede con niños que tienen un nuevo hermanito, y se sienten desplazados, ¿no? No, qué interesante. Entonces, ya después de, no se preocupen, después le trabajamos el niño, la herida del rechazo al niño, ¿no? No se preocupen. Pero sí, esas cosas, justamente estábamos hablando de, de cómo lo interpreto yo. No es la intención, sino es cómo lo percibo. No es intención, sino percepción. Entonces, probablemente no, no probablemente, se da un poquito más de atención, por lógica, pues, porque el bebé no camina, no habla, no nada, entonces se le atiende aquí. Y no es que al otro niño se le deje de creer, o ya no se le atienda, ni mucho menos. La dinámica cambia, ¿no? Hasta las parejas dicen, bueno, pues ahora que ya tienes al bebé, ahora ya no me haces caso a mí, le dice el esposo a la esposa, ¿no? Entonces, sí son muchas, muchas situaciones, pero todo se puede trabajar, siempre y cuando yo lo quiera, siempre y cuando la persona que está en esa situación, lo desee. Oye, Nati, entonces, hoy tenemos otras generaciones con muchísima información, con una sobrecarga de información tremenda. ¿Tú crees que estamos cayendo en familias frustradas, en una sociedad frustrada? ¿Qué piensas que hay? Fíjate que el otro día estaba viendo en un programa, vi un videíto corto y dice, era una chica de unos 35, 40 años y dice, nosotros los padres de algodón que estamos haciendo a los hijos de cristal. Ciertamente yo creo que por generaciones, antes pues era el chanclazo, no sé si a ti tocó, a mí sí me tocó, bueno, más que el chanclazo, también el chanclazo, pero era la mirada. Mamá, es que yo, es plática de mayores, y la vista, la miradita así que me fulmina, y entonces yo ya sabía que me tenía que ir por allá, y no tenía que preguntar nada. Estamos platicando cosas, ve a jugar, no debes estar aquí, cuando venía alguien de visita, los niños no tenían que estar ahí. Claro. Y así se nos controlaba. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con la generación más o menos de la mía, más chiquita? Les queremos dar a los hijos todo lo que nosotros no tuvimos. Entonces, ya no les cuesta a nosotros, y bueno, igual hablo por mí. No quiere decir que sea, este... Algo muy generalizado. Todo, pero, pero sí, una gran mayoría, creo que sí lo padecimos, ¿no? Entonces, no quiero que sufra, entonces todo lo que yo pueda, le doy. Y si me lo puedo quitar, estaba viendo también en un videíto por ahí, de esos que circulan, ¿no? En WhatsApp y esas cosas. que dice, es que mi hijo trae, el hijo trae un mejor celular que el mío. Sí, digo, pues yo ni le entiendo tanto, entonces, bueno, y él está trabajando. Las cosas van cambiando. Entonces, yo sí creo que, que hay modificaciones. Sí depende mucho de nosotros. Se ha escuchado mucho de que, los principios y los valores, ¿qué pasa con ellos? En casa ya no le puedes decir nada al niño. Antes decían, te callas. Perdón. Era, te callas, y te callas, y ahora es, te callas, ¿y por qué me callas? ¿No? O, no me callo. ¿En qué idioma quieres que te hable, niño que no me entiendes? Pues, dímelo en francés. Me ha tocado ver, ¿no? Entonces, dices, ¿en qué momento perdimos todo eso? ¿Se puede retomar? Sí, sí se puede retomar. Con mucho amor. Si antes, los adolescentes eran así como que, hay que tomarlos con, con pincitas. Ahora, yo que, más que tomarlos con pincitas, habría que tomarlos con mucho amor. Todo ha cambiado, las dinámicas familiares han cambiado, las mujeres salimos más a trabajar que antes. Entonces, ya se quedan. Los bebés desde chiquitos, desde bebés, me atrevo a decir que desde bebés, unos, antes del año. Ya están ahí, picándole al celular, a la, a la computadora. ¿No? Y, y he visto, van las señoras con la carriola, y el niño trae su tablet, porque las señoras van platicando acá. Entonces, la tecnología, no es que, no quiere decir que la tecnología sea mala, hay que saberla usar, hay que saberla dosificar, y sobre todo a los niños. Ok. ¿No? Si son muchas situaciones, yo creo que tenemos mucho que trabajar, mucho que trabajar como padres, como, como adultos, para introyectar en, en, en los chavos. Este, este mundo está cambiando mucho, y hay muchas cosas novedosas que nosotros, bueno, yo, me acuso, eso de las redes sociales, y toda la tecnología y todo esto, yo corro y corro, y no, no alcanzo. Porque ya mañana hay algo nuevo, y pasado mañana también, y así yo digo, Dios mío, ya no me da. ¿No? Entonces, si hay mucho trabajo, si hay mucho trabajo, hay que tomar a los niños, hay que retomar a los adolescentes, y nosotros también, porque si no empiezo por mí, por eso dicen que los que estudiamos programación neurolingüística somos muy egoístas, porque nada más pensamos en nosotros, y no, pienso en mí, para yo tener estas herramientas, para yo saber lo más que pueda, no podemos saberlo todo, y eso mismo, estarlo reflejando, reflejando en la familia, reflejando con nuestro entorno, en la familia, en casa, en el trabajo, con las amigas. Claro. Y que todo sea, que todo sea cada vez mejor, y que poco a poco se vaya, yo espero, yo espero que, que cada vez haya menos, menos delincuencia, menos inseguridad, y esas cosas que, que hoy en día, bueno, pues están muy a la orden. Nati, podemos pasarnos el día completo platicando, y cosas muy, muy interesantes, y cosas que tratar. Nati, ¿dónde te podemos encontrar? Mira, estoy en WhatsApp, por mensajito de WhatsApp, al 55-29-69-9483, y, y por, por Facebook, como Nati Escamilla, ahí estoy por el momento, terapias con programación neurolingüística, y, pues, ya estamos, ya estamos con coaching también, con programación neurolingüística. Qué bueno, vamos a poner esos datos, aquí en la caja de comentarios, para que si alguna persona, está interesada, en los servicios, el acompañamiento que haces, porque además, todo ese tiempo, que hemos estado platicando, se me hace muy interesante, por la parte emocional, que le das acompañamiento, a las personas, por los momentos difíciles, que estamos pasando, por los problemas económicos, por los problemas sociales, hay, hay muchos problemas aquí, aquí en nuestro país, entonces, qué padre, qué bien, que tú les das ese acompañamiento, y sobre todo, pues, felicitarte por, por esa gran labor que haces, con las personas, en trabajos de duelo, en trabajos de, de acompañar a las personas, con, con cáncer, ¿no? La verdad es que, es una labor, muy humana, y de verdad yo te deseo, el mejor de los éxitos, para que sigas trabajando, y sigas apoyando, a la gente en general. Nati, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti, gracias a tu audiencia, y este, y bueno, pues, tú también, con todos esos proyectos que tienes, que siempre andas trabajando, siempre siendo cosas, entonces, pues aquí estamos, y vamos a seguirle. Muchísimas gracias. Nati, bendiciones para ti y tu familia. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Cuídate, bye. Gracias Nati. Gracias. 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 Gracias.